Y a esta hora de la mañana les decimos a todo el suroeste de Florida, muy buenos días. Aquí estamos en Despiertas, Águas, Florida, visitando Fort Myers Mixovici, porque hay muchísimas razones por las cuales usted tiene que venir a este concesionario. Hay un nuevo modelo, mi querido Juan, un besito, ¿cómo estás? Bien, usted, buenos días. Muy buenos días, estamos, ¿ya tomaste tu cafecito? Ah, no, no, hoy no. Hoy no, vamos a tomárnoslo después de esta entrevista porque tienes que contarnos a todos los que nos están viendo en este momento las novedades de Mixovici. Bueno, tenemos un nuevo carro, es una SUV, se llama Eclipse Cross. Es un carro súper económico, es turbo, el primer carro turbo que sacamos en estos años. Estamos súper excitados, nueva tecnología, asientos más cómodos, es un manejo más cómodo. Estamos excitados por un carro nuevo. Muy emocionados y no solamente eso, sino que me estabas mencionando que este vehículo Eclipse, hubo un modelo Eclipse hace años atrás de Mixovici y que todos los amaban. Este tiene mucho que ver con este. Así mismo, ellos en el entrenamiento que fuimos, ellos nos estaban explicando que por el suceso que tuvo el carro anterior, ellos querían traerlo para atrás, pero traerlo como algo más cómodo para las familias, para que la gente se escogiera y entrara más a Mixovici, que empezaran a comprar, ellos estaban súper felices. Recuerde que para qué comprar un carro usado cuando se puede llevar un nuevo Mixovici, mucho más con este modelo tan espectacular. Yo tengo ya el mío y estoy feliz, es hermoso y no solamente eso, es el confort y cómo usted se siente al manejarlo, súper confiado, ¿no? Sí, súper, súper cómodo y tiene muchas, muchas diferentes features que vas a ver en el futuro. Es un carro súper cómodo, muy bueno en gasolina, buen motor, estamos felices. Bueno, en todo, porque hasta con la gasolina es súper ahorrativo. Así que con esta información nosotros continuamos con mucho más aquí en Despiertas Aguas, Florida. Chao, chao.